Tengo mis zapatos rotos, tengo mis zapatos rotos, en el canto caminar, lejos ya quedo mi pueblo, hoy camino a la ciudad. Tengo mis zapatos rotos, tengo mis zapatos rotos, en el canto caminar, llevo mi guitarra al hombro, voy conmigo a la ciudad. Tengo mis zapatos rotos, tengo mis zapatos rotos, con el zapato a donde vas, voy conmigo a un nuevo mundo, mi hermanito me sigue a traer. Tira lindo eso, sigue a los muertos, pobreza vuestro que es la cuesta, lo tengo, tengo cinco temperos, pero me sigue sin tropezar. Tengo mis zapatos rotos, tengo mis zapatos rotos, pero me sigue sin tropezar. Tengo mis zapatos rotos, tengo mis zapatos rotos, tengo mis zapatos rotos, en el canto ramón, lejos ya quedo mi cabeza, lo tenía que irse acá.